Tratamos eso en la mañana, informó la secretaria de Relaciones Exteriores, porque existe esa inconformidad entre nuestros paisanos, que fueron borrados de las listas. Se está tratando este asunto con el INE para buscar la forma de que puedan votar. Se habla de que fueron eliminados 39 mil ciudadanos, aunque las solicitudes llegan a un mayor número, pero ya los que estaban aceptados, de los que estaban aceptados, según informaron, 39 mil fueron eliminados. Vamos a pedirle a la secretaria de Relaciones Exteriores que busque más información y que con la secretaría de Gobernación se entrevisten con la presidenta del INE, con las consejeras, consejeros, y se vea este asunto, porque sí, es un tema que viene de lejos. Siempre, siempre se ponen obstáculos a los migrantes, por eso votan o participan muy pocos y se destina muchísimo dinero.